El presidente Enrique Peña Nieto destacó que las diversas reformas estructurales que se impulsaron en México desde el inicio de su administración son la plataforma para el desarrollo y crecimiento del país, afirmando que la estabilidad macroeconómica ha facilitado la instrumentación de esos cambios trascendentales. El presidente estadounidense Donald Trump renovó su crítica al actual sistema que permite la llamada migración en cadena por vínculos familiares y se pronunció por imponer la pena de muerte a los responsables de atentados como el registrado este lunes, donde al menos cuatro personas resultaron heridas en una explosión ocurrida en la terminal de autobuses más importante de la ciudad de Nueva York. La Secretaría de Protección Civil Capitalina activó alerta roja para mañana 12 de diciembre ante el pronóstico de bajas temperaturas en cinco delegaciones y alerta naranja para las 11 demarcaciones restantes de la Ciudad de México, pues esperan que la temperatura descienda hasta menos 3 grados centígrados entre las 5 y 8 horas de este martes. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, informó que en el último conteo de este lunes habían llegado 3 millones 50 mil feligreses a la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 486 aniversario de la aparición de la Virgen. El filme The Shape of Water, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, encabeza con siete nominaciones la lista para la entrega anual de los Globos de Oro, que fue anunciada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Tras la realización del sorteo que definió los cruces de octavos de final de la Champions League, destaca el enfrentamiento entre Real Madrid y Paris Saint-Germain, así como el Barcelona contra Chelsea. El mural más grande creado por Diego Rivera y el último hecho en Estados Unidos estará a la vista en 2020, anunció el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Notimex, comunicación global.